cargar imágenes sin copyright desde google imágenes bueno pues es muy fácil y muy sencillo supongamos que bueno pues estamos buscando imágenes para hacer algún vídeo en youtube que nos permite tener imágenes con copyright o audio con copyright ya que bueno seremos amonestados o estamos monetizando pues no nos será monetizado ese vídeo bueno como lo vamos a hacer supongamos que vamos a buscar alguna imagen yo en este caso por ejemplo voy a buscar una imagen de tos ahí está y lo va a poner aquí todos ahí está muy bien a continuación bueno nos vamos a ir aquí a la parte de herramientas y vamos a buscar aquí en derecho de usos ok y bueno podemos aquí colocarle en etiquetadas para reutilización o reutilización sin copyright disculpa mi trabaja lenguas y bueno pues ahí vamos a notar diferentes imágenes que son totalmente sin copyright ok y bueno pues las puedes utilizar libremente aún así tienes que tener cuidado porque bueno a veces estos filtros pues no son totales o al 100% entonces tienes que verificar cada imagen para que la puedas utilizar y bueno pues espero que te haya agradado este vídeo tutorial mi nombre es alejandra m y bueno pues nos vemos en otro vídeo más chau chau y y y y y y